Música Hola 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 amigos bienvenidos a un nuevo video aquí en John Cyberjuega esto es un nuevo juego después de haber terminado Castlevania Symphony Night este es el clásico de clásicos ya Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Oscar en absoluto español eso es bueno y eso es malo, eso es bueno porque podrán entender la historia eso es malo porque yo pensé que iban a estar solo en los subtítulos traducidos pero están las voces también pero ya es lo de menos bien vamos, nueva partida tenemos Padawan, Jedi, Jedi Knight, Maestro Jedi, Maestro Jedi es un suicidio Padawan es demasiado fácil, Jedi es como el punto, Jedi Knight, Caballero Jedi bueno configuración del juego difícil eh difícil este juego salió en el 2002 creo tenemos ya la clásica pantalla, hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast es un tiempo de relativa paz en la galaxia han pasado ocho años desde la derrota del imperio en la batalla de Endor pero la nueva república aún lucha por restablecer el orden y derrotar a sus enemigos tras defender el valle del Jedi del malvado Jerek y estar a punto de caer en el lado oscuro el ex caballero Jedi Kyle Katarn ha roto su conexión con la fuerza y ha vuelto a trabajar como mercenario junto con su compañero de siempre Jan Ors Kyle sigue ayudando a la república en su lucha contra el resto imperial el resto ha lanzado su última táctica para recuperar el control de la galaxia por lo que Kyle y Jan han sido enviados por la nueva república a investigar el planeta Kejib donde se encuentra un puesto de avanzada del imperio que dejó de funcionar hace tiempo este es nuestro héroes, Kyle Katarn y Jan Ors preparando una aproximación final lo que causa esas transmisiones no se muestra por ningún tipo de los sensores este puesto avanzado imperial parece tan abandonado como indican los informes está tan muerto como el resto de Kejib Mon Mothma debe estar volviéndose paranoica nunca mandaba profesionales como nosotros a misiones rutinarias como esta Kyle, Jan, saludos Mon Mothma, precisamente Kyle estaba hablando de ti no lo dudo, tengo información inquietante respecto a vuestra misión en Kejib odio que digas inquietante hemos logrado descifrar una pequeña parte de la transmisión que interceptamos antes y bueno, escuchad vosotros mismos adelante el valle, pues, sombrío quizás tengamos el valle del Jedi, renacidos creemos que esta transmisión iba dirigida a Galak Faiad el que sospechamos que es el líder de las fuerzas del resto en ese sector probablemente no sean más que un par de soldados contando cuentos alrededor de una lámpara incandescente pero como vosotros sois los únicos supervivientes del incidente del valle del Jedi me pareció adecuado advertiros de que esta misión podría ser más peligrosa de lo previsto no obstante, vuestros objetivos no han cambiado encontrad lo que podáis eliminad las fuerzas del resto que encontréis y que la fuerza os acompañe venuda misión rutinaria y bien, aquí estamos para la información, la información del nuevo objetivo objetivo, se investiga el puesto avanzado imperial abandonado objetivo 2, ataca las fuerzas del resto en la zona, bien vamos, y por aca ahí hay soldados imperiales, pero primero quiero venir para aca quiero que eso me haga daño baaeh bien conseguido paquete de munición blaster para aca que hay zona secreta y un bote de bacta biotech a volar uy, se cayó ¿qué ha sido eso? ¿hay alguien ahí? ¿sorpresa? por ahí que mantengan ese movimiento para que no nos... golpeen ah, me iba que ha hecho, que ha hecho no, no, no aún no uy, se cayó no creo que se abra así veré si puedo encontrar un modo de abrir la puerta espera aquí, Jan uy, 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 uy está muy cerca uy, 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 está muy cerca ahí quiero no me estoy ayudando a nada bien uy, no tengo nada de munición ahí tengo no puedo decir balas porque obviamente no lanzo balas, lanzo como blasters, cosas así o sea, láser wow, me llevó no lo olvides en la cara bien, ahí estamos recargando como pueden ver al lado izquierdo abajo tenemos la vida que está indicada con el número rojo y la armadura con el número verde es normal que no están activadas cuando llegamos nosotros si no pues hemos volado uy, se cayó uno no me quedan balas o sea, munición usted sabe a lo que me refiero uy, se cayeron todos eh, nada del otro mundo bien, alta munición y un bote de biotech eso me cuenta la vida lamentablemente no me acuerdo cuál era el botón para activarla pero lo veré luego porque es que estamos bastante bien en la salud así que no tenemos que preocuparnos bueno, es una forma de hacerlo ¿cierto? punto de control bien, o sea, si nos masacran más adelante aquí partiremos es el sonido de calcatar saltando por si acaso no, no es yo que esté constipado o algo raro uy, se desmayó si, por poco si, por poco yo hice todo, tú no hiciste nada pero acá, nada ¿qué? eso no lo puedo tomar no este juego también se puede jugar en tercera persona miren esconderse o la explosión nos va a matar yo prefiero cuando manejamos armas de fuego usarla en primera persona es más divertido los que están atacando ¡el puente! has cogido llave de abastecimiento imperial aquí abramos las puertas 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 oh 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 no fear, no fear uy, estoy bien. me están hiriendo mucho ¿como que gasto más balas disparándole? a ver con lo que le llegue que siendo preciso Ah, que se abrió la puerta de ella, he tenido que llegar de ella. No, como que no me estoy dando nada, se me agarraron las balas, bien, fue bastante primitivo pero más. A lo mejor seré preciso. Headshot, headshot, headshot. Bien, al morirnos murió. Necesito munición, no tengo nada. ¿Y Jane dónde quedó? Ah, está aquí. Otras palabras, eso es como tú andas y luchas contra todo el imperio que queda y yo me quedaré aquí en los computadores. Uh, uh, uh. Uy, ya me queda poca vida. Bien, bien. Me queda muy poca vida. Permiso. Controles. Inventario. Bote de Bacta B larga. Ya ahí podemos usar el... Bien, ahí nos curamos un poco la vida. Bien. ¿Esto no funciona? Sí funciona. Ah, aquí hay algo para abrir la oscuridad, pero no me acuerdo que era. Bueno, lo miro luego. ¿Este de acá? Gafas de amplificación de luz. Bueno, ahí sí. ¿Con cuál me las ponía? La verdad no me acuerdo. No. No. Bueno, controles. Bla 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 bla. Izquierda. Num. ¿Ahí sí? Eh. Pero baja. Ahora veo. Eso no me es muy útil, Jane. Es una secreta. ¿Acá qué hay? No, 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 no. No mueren, mueren. Mueren nunca. O sea, salen por todos lados. Son montones. siempre iré a investigar para acá primero parece un código imperial se usa el código exceso azul en la matriz principal no sé qué estoy haciendo, I have no idea what I've been doing tienen como armas arriba a los lados vamos a guardar acá en caso de que explote todo ya no hay nada soldados imperiales uy se hizo como perrito que se mató y aquí donde estamos al principio no tengo más bacta, no necesito con urgencia algo para curarme estoy muy herido uy hay algo creo 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 bien no corras bien ah y aquí tengo el código pero tengo el código del azul nomás y esto está desactivado ya no está funcionando bien veníamos de allá vamos para acá pero de aquí hay una cosa que... sí sí bien sabía sabía lo había visto en el vídeo y otra por allá no sí pienso fue suicida déjate deactivé algo no sé qué, tengo un pacta eh... se murieron muy bien venimos para acá ah está lleno de soldados y me vas a querer sube o sea a punto de bajarme y ahí se subió todo uy 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 más fácil dispararle da uno más precisión porque yo aprieto el botón eh... derecho del mouse y... dispara de la ráfaga pero muy poco preciso pero qué exactamente hice con esto ahí hay algo a ver pero no investigué a fondo esa habitación la habitación de abajo tampoco que es que es una como... ay 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 está oh creo que morí aquí estoy muerto hay demasiados bueno cuando no se puede luchar uno corre uy 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 están ahí headshot headshot nos están atacando bien, bien, bien me quedan 14 bien ahora hay que recolectar las balas no munición me necesito con urgen... eh? tengo una llave en fin, necesito con urgencia algo para curarme voy a guardar acá para que no... no morir en el... por ahí bueno como les decía este es un juego verdaderamente bueno porque... y difícil de cierto modo porque no es de eso de que uno le dan y... que ha herido y después pasan unos segundos y se curan no... uy 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 hay más es que la dificultad más... bueno la segunda dificultad más difícil... no, 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 no tengo escudos, tengo algo de escudos por lo menos tengo escudos, tengo algo de escudos por lo menos nada más bien, bien ahí uy eso hace que reboten las... balas, láser, blaster, bien bacta eh? pero recoge el hombre se huyó, bien ahí sí ok otra más excelente, ahora estoy más tranquilo y esto? enviaremos el mensaje inmediatamente what? comunique al comandante estaba en mi disgusto por su actuación infórmere de que se le ha relevado del mando y se le dará un nuevo destino eso es todo the fuck? ah, voy completando esta cosita oh, esos son los droides que salían en la segunda película o el sonido que hacían adelante con la transmisión, almirante Payar me volvió a hacer, no hay nada más que este ahora acá, no? llegamos por acá entonces, y no tengo nada de munición, no me había dado cuenta de eso escucho... hago depósitos de combustible, dijo, pero por eso tengo un detonador térmico bueno, eh, ay, me están disparando de acá se murió esto es bien, me da munición esto me da eh... eh... escudos bien, tenemos los escudos prácticamente llenos si este hombre saliera de ahí... ahi si si, se acabó ya? ahi si nada, se acabó bueno, algo es algo no hay salida eh... eso no es bueno au, por acá también bien, bien, bien pero esto no me gusta vamos nomás a ver qué pasa... uy, 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 uy uy, 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 uy Podemos pedir. Para mí es rutina ya. A estos robones. Bien, eso. Buquémoslo de a poquito. Creo que es mejor esto. Bien. Bien. Pero debería ahorrar un poquito de balas, ¿cierto? Bien. Quedé sin nada. Quedé desnudo. Ahí hay una cuestión para tomar armas, pero quiero despejar el camino. Bien. Eso no lo hacía ni Luke Skywalker. Bien. Y munición. ¿Esto sube? ¿Sí? No sé exactamente dónde me lleva. Uy, más de estos robots. Bien. Bien. ¿Dónde me disparan? Ah, hay muchos de estos robots. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ya. Ocho. Nueve. Diez. Más fácil. Tres. Quería contar cuánto me devoré a matarlo, pero... Ah, me estoy parando de allá, pero... Por acá no hay nada más que investigar, ¿o sí? Podría ir para allá, pero quiero investigar y... Oh, hay algo acá. Bien. Y no puedo subir para allá, así que no puedo ir a otro camino. Oh, oh, oh. No. Ahí veo un agujero, bien. Sorpresa, amigo Stormtrooper. Uy, bueno, ese para qué matarlo y no me queda munición. Tengo que ser inteligente. ¿Vieron que a ese soldado imperial le dio el que estaba atrás? O sea, aquí es... Está habilitado el fuego, amigo, para todos. Tanto para aliados como enemigos. Bien, 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 bien. Aquí puedo activar algo. No. Uy. Escuché una ráfaga de disparos contra mí. ¡Muérete! Ya, se murió. Uy, cada otro no lo había visto. Se confundía con la... Con el fondo. Miren, otra cosita este. Nada que activar por acá. ¿Cuántos códigos tengo? Tengo dos y eran tres, ¿cierto? Sí, hay uno verde. Ya, antes quiero guardar. No quiero... Morir y partir de la nada. Aquí uno parte... ...del checkpoint. ¡Oh! ¡Uy! Ahí habían venido por acá. Bueno, ¿se parte el checkpoint o de dónde guardaste? No hay nada así como que cada paso te guardan en el juego. No. Uno... Depende de uno eso. Ah, y de verdad es que aquí los disparos se devuelven. Bien, tenía un backtank. Y ahora, ¿qué se supone que hago? ¿Cómo me devuelvo para investigar lo que no investigué? Si destruí el camino de vuelta. Ah, pero no... Sí, sí, sí. Destruí el camino de vuelta. Ah. Sigo destruyendo cosas. Bien para allá no puedo ir, obviamente. Entonces, ¿para dónde voy? Bueno, para acá. No queda otra. ¿Por qué necesita así cuando salte? No sé qué le pasa. Ah, sí, sí. Había un camino aquí por acá. No fui. Ya me acordé. No queda otra que ir por ahí. Ah, ya están activas estas cosas. A ver, tengo el azul. ¿Ahí parece? Eh... A ver, ¿qué da? Cuatro cosas hay que sacar el que está... Ahí está, ya. Ahí. Ahí. Me equivoqué. Ahí. Bueno, lo vamos a ver después. Vamos por acá. Uy, uy, uy. Eso. Ah, me llegó. Bien. Sí, por acá no ha ido. Por acá está todo verde. Así que, uy, había uno. Yo no había visto. Corre, corre, corre. Muérete. Uy, uy. Costó que muriera. Bacta, bacta. Bien escudos. No sé qué hice. Pero bueno. Hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Bien. Aquí con los escudos. Se devuelven las balas. Los láser. Los tiros. Hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Hay más. ¿Viene para acá. Tengo que escoltarla. Algo. No, mis objetivos no me dicen mucho tampoco. Ah, no sabía. Era obvio. Uy, deberás que por aquí hay una cosa que no... Eso. Luna se cayó. Se desmayó. Me están atacando las balas. Bien. Hola, Jan. ¿Me sigues? Bien. Obviamente, si no puede ser de otra forma. Vamos, Jane. No te pierdas. Bien. Ya veía que ese huyao se caía y ahí quedaba toda determinada juego pegado. Solo Jane corre. Uy, la voy bien. Está ganando daño después. ¡Ah! ¡Abrimos una puerta! La verdad es que yo no sé a dónde quiero ir y tampoco sé a dónde tengo que ir. Esa puerta es la que se abrió y la de acá no hay nada. Bien, vida. ¿Para acá qué hay? Ups. Munición y ya. Ojalá ganar experiencia por cada... ...kill que hago. ¿Para acá qué hay? Bueno, iré después por ahí. Quiero ver qué hay en la puerta que abrí. Bueno, acá abrió Jane, pero yo la escolté. ¡Ahí está el código! ¡Está el código verde! ¡Está el código de todos lados! Ya hago un precisión porque nos quedan pocas balas. ¿Tengo bacta? Bien, sabía que tenía bacta. ¿Pero qué? ¿Por qué no muere ni uno? Bien, uno que murió. ¿Otro? No, 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 no. No me van a matar. Que vengan, que vengan aquí los pillo. ¡Estoy atrapado! Jane, ven a salvarme. ¿Qué haces esto? ¿Cómo quieres que pase para allá? Que te quito, que te quito, que no me caen balas. No importa. Bien. Seguro que caeron mucho adentro los cobardes. ¿Otra pelea? Sí, lo escuché. Listo. Código verde. Tengo código. Bien, tenemos todos los códigos. Así que ahora vamos a resolver el acertijo que está por ahí. Hubiese alcanzado esto antes. Mucho mejor. Bien, tengo los códigos. El azul, el azul ya. Ahí. Estas cosas no van. Ahí está. El verde ya, tres pelotitas arriba. A ver, no hay dos. Eh... Bueno, sí. Muchas pelotitas arriba. Ahí estamos. Me falta el rojo. Eso. Dos pelotitas abajo. No, no son así en ese orden. Bien. A ver... ¿Cómo que será eso? Y estas nos darán las pelotitas. Ahí está. ¿Y ahora? Bien, ahora se no abre la puerta. Vamos a guardar antes de pasar la silla. La nave para el despegue. Quiero comprobar una última zona. Nos vemos en la nave. Bien, pasamos el primer nivel. ¿Cuántos tuvimos? ¿No sale el tiempo? ¿No? ¿27 enemigos destruidos? Casi, casi llegamos a 100. Ya el segundo nivel lo dejaremos para el próximo video. Que estén bien. Recuerden suscribirse, me denle me gusta a este video. Nos vemos. Chau, chau.